Noventero pero moderno, no nos dejamos ganar por nuestros miedos Desde el barrio hasta el mundo entero, soñamos con la luna desde pequeño Noventero pero moderno, no nos dejamos ganar por nuestros sueños Desde el barrio hasta el mundo entero, soñamos con la luna desde pequeño Si uno de nosotros tiene problemas no hay fallo, aquí somos familia todos gitanos y payos No luchamos para ver quién es Mac Gallo, lo estabais esperando todos como Agua de Mayo Eres del barrio cuando llevo al barrio a donde vayas, estas en las buenas pero en las malas no fallas Pa' salir de la ruina hay que echarle a gallas, vende roba o curra pero da la talla Guardo amor como en la cruz de mi pecho, pocas veces me arrepiento de lo que he hecho Gracias a Mai por haberme dado un techo, que decirlo o hacerlo, hay un largo trecho Esto es pa' los niños que no saben qué hacer con su vida, ten un sueño sal del parque que hay salida Esto es del barrio para el barrio abre los ojos, 07011 no hay sitio pa' flojos nigga Noventero pero moderno, no nos dejamos ganar por nuestros miedos Desde el barrio hasta el mundo entero, soñamos con la luna desde pequeño Noventero pero moderno, no nos dejamos ganar por nuestros sueños Desde el barrio hasta el mundo entero, soñamos con la luna desde pequeño Con el flow de los 90 como Butan, ahora calzo las armas 97 Ya no me pisa cualquier hijo de puta, ya no me hace la púa cualquier espinete Esto es pa' los que estuvieron en un sueño en su día Y día a día siguen luchando por él Pa' los que no sabían lo duro que sería Pero todavía confían y tiran sin caer Aquí la gente se la busca como puede El que no vende chivatos es un chivato El que no vende hierba te la roba y te la vende Hay más de uno iluminado que entro preso por atraco Alguno ya lo cumplió y gana tres mil O en Los Ángeles viendo a Floyd Mayweather Yo por billes me la paso sin dormir Pensando en qué gastarlos el día que me pegue Noventeros pero modernos No nos dejamos ganar por nuestros miedos Desde el barrio hasta el mundo entero Soñamos con la luna desde pequeño Noventeros pero modernos No nos dejamos ganar por nuestros sueños Desde el barrio hasta el mundo entero Soñamos con la luna desde pequeño El alma en los 90 y la mente en el 3000 No nos vamos a rendir nunca Dog deep on the fuck up Costos privados de CAF Do not Gwen Soñamos con la luna desde pequeño Y desnamson en el 3000 No nos dejamos ganar por nuestros sueños Toç alliance con la luna desde quien se emb booste